En esta segunda semana de cuaresma han comenzado en Jerusalén las peregrinaciones a los lugares de la pasión de Jesús, una tradición que se remonta a los primeros siglos de la era cristiana y que continúan los frailes de la custodia de Tierra Santa, que animan estas liturgias como preparación para la Pascua. El primer santuario de destino de la peregrinación es la pequeña iglesia del Dominus Flevit, construida en la ladera del Monte de los Olivos. La capilla tiene forma de lágrima para recordar el episodio evangélico en el que Jesús lloró por el futuro de Jerusalén. Y para acompañar en la oración a quienes sufren tanto dolor, las comunidades religiosas presentes en Jerusalén participaron de corazón en la celebración y llenaron el santuario. Fray Sebastián Noe Climes, responsable del lugar, nos dice que extraña mucho a los peregrinos pero hoy está feliz de recibir a la comunidad local para la celebración. Aunque no haya peregrinos tenemos otros trabajos, arreglamos todo el jardín del convento y también hacemos algunas reformas. Así, los peregrinos cuando vengan nuevamente lo verán todo bello. También la iglesia y todo para servir a Dios y también servir a sus hermanos. La Santa Misa fue presidida por Fray Pier Marco Luciano, vicemaestro de formación, mientras que la humilía corrió a cargo del capuchino Fray Paolo Messina, porque a él le han sido confiadas todas las meditaciones del camino cuaresmal. En esta primera peregrinación nos llevó a reflexionar sobre el silencio de los que sufren, recordando algunos momentos en los que Jesús se conmueve y manifiesta de manera particular su compasión, como en los encuentros con la viuda de Nain, con el pescador en la casa de Simón y con los que lloraban a la hija de Jairo. Son todos episodios en los que Jesús no se aleja de este clamor, no se aleja de este sufrimiento, sino que se acerca, entra en él con todo su ser, con su persona, con su cuerpo. Y creo que esto es lo que debemos hacer también hoy, precisamente en Jerusalén, en este tiempo en el que estamos rodeados, precisamente en este lugar de tanto sufrimiento, que quizá no vemos, que quizá nunca llega a nuestros corazones, no llega a nuestros oídos porque no podemos percibirlo. Quizás haya un silencio que envuelve todo este sufrimiento, pero no debemos dejarnos vencer por el miedo, habernos involucrados, sino que debemos asumir este sufrimiento precisamente para acompañarlo. Y desde el santuario de Dominus Flevit surge una invitación a unirse a nosotros en oración y a seguir este camino de Jesús, pidiendo un corazón capaz de escuchar y compadecerse por cuanto sufren en silencio su dolor y sus pérdidas.